Hola, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para ti y para los tuyos. Vamos a ver cómo están las energías. ¿Qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en este momento? El Arcángel Miguel quiere enviarte sanación. Él dice que va a ayudarte a sanar tu alma. Hay una situación donde puede ser que tienes muchos interrogantes y es porque te va a brindar respuestas. Él dice, necesitas una respuesta, una salida, una solución y te voy a enviar la sanación del estrés que tienes para darte la respuesta, para que puedas salir adelante. Él dice que tienes que confiar, dejarte guiar, dejarte llevar. Hay una situación donde vas a estar viendo lo bella que es la vida. Vas a estar viendo algún tipo de restauración de ti como persona. El Arcángel dice que va a restaurar tu paz, que te va a ayudar a tener paz y que va a enviarte también como un grupo de personas o ambiente donde te vas a sentir en amistades correctas o guiado en el grupo correcto. El grupo correcto es simplemente nuestra tribu de almas que concuerda con nuestra situación de alineación espiritual para ayudarnos a crecer. Él dice que vas a hacer amistades con personas que tienen alineación contigo para ayudarte a subir escalones en muchos sentidos. Aquí veo que hay una tribu familiar. Esto puede ser tu familia directa, pero también puede ser la tribu de alma de la que el Arcángel estaba hablando y que te va a ayudar a tener como algún tipo de reunión, unión o desenvolvimiento. Él dice que también hay algo que tiene que ver con tu hogar o tu casa, tu familia, donde va a haber algún tipo de restauración de la familia y donde va a haber, puede ser una restauración de amor. Como puedes observar, estas personas están separadas o no saben cómo se sienten el uno al otro o no se expresan, pero hay mucho amor entre ellos y el amor los mantiene unidos, ya sea espiritualmente o en el ámbito del corazón físicamente. Va a haber algún tipo de expresión y va a haber un tipo de situación donde va a haber desenvolvimiento en esa área. A veces nosotros asumimos muchas cosas de otros y nosotros creemos que sabemos todo de nuestro compañero o de nuestra compañera y no es así. Y veo como una pareja abriéndose y una pareja comunicándose y muchas cosas expresándose de manera muy bonita para poder integrarse. Veo que te has sentido que ya no puedes más, que estás perdido y el Arcángel te va a ayudar a avanzar. Ha habido muchos retrasos en tu vida y va a haber ahora un gran empujón. El Arcángel dice curación. Te empiezas con curación y continúas con curación, lo que indica que va a ayudarte mucho a restaurarte espiritualmente y también personalmente. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a tener como algún tipo de desenvolvimiento, ayuda y abundancia. También una curación de tu niño interno. Él menciona mucho la curación. Veo que también vas a tener como algún tipo de mensaje, pero esto es mediante sueños. Este mensaje es como de un ser querido que ya falleció. Puede ser que te sueñes con una persona que falleció, que quiere ayudarte a arreglarte algo. Veo una persona diciéndole a otra, te voy a cambiar el teléfono. No sé si es porque se le daña el teléfono o porque quiere que cambies la forma en que te comunicas, o hay algo que necesitas saber o escuchar que va a llegar hacia ti. Me muestran un celular roto. Cuando hablan de comunicación restaurada, puede ser esa distancia que vimos entre dos personas, pero también puede ser que alguien no tiene la forma de comunicarse como debe y ahora va a poder expresarse. Me dicen, restauramos la comunicación. Escucho, te cambio el celular, te cambio el teléfono. Puede ser en términos modernos, pero veo un celular como que se rompe y me lo están hablando de comunicación, o sea que es simbólico. Puede ser que a algunos de ustedes se les haya roto el teléfono, pero realmente me están mostrando algo simbólico. Veo que hay algún tipo de perdón. Algunos de ustedes hay alguien que quiere comunicar algo y realmente como que no encuentra la forma de hacerlo. Viene mucha, mucha ayuda para comunicación, curación, perdón y crecimiento. El Arcángel Miguel quiere que sepas que vas a tener algún tipo de éxito en tu carrera. También que vas a tener más pasión por lo que haces y vas a estar más conectado con tu lado espiritual, con tus guías espirituales. Él dice que es tu tiempo de que tus sueños se hagan realidad, lo cual es bueno y me dicen que va a haber un gran desarrollo en ti. Arcángel Miguel, ¿qué mensaje necesita escuchar? Vamos a ver diferentes mensajes para diferentes personas. Yo espero que todos los mensajes sean tuyos y que todas las respuestas sean para ti. Pero habiendo tanta gente, a veces es imposible. Vamos a ver qué mensaje el Arcángel quiere enviar a parte de sanación. Mensajes de que hay una espera que se ha terminado. Esta espera me la representan en términos laborales. Puede ser que tienes buenas ideas, que estás implementando algo que tiene que ver con tu carrera, pero también que tú estás buscando la forma de salir adelante y sientes que has estado o esperando una idea o esperando que te den una llamada que te ayuden. Aparentemente esa satisfacción va a llegar porque lo que viene después de esa espera es como un sueño hecho realidad o tú por fin recibes lo que necesitas para poder desarrollarte. El Arcángel Miguel dice que has estado muy estresado. Puede ser que no hayas estado durmiendo bien. Hay algo que te está robando el sueño. Recuerda lo fuerte que eres y recuerda que se va a implementar lo que tú estás buscando. Te va a enviar claridad. Te va a ayudar a encontrar claridad. Puede ser que hay alguien en particular que está viendo a un psicólogo y van a tener como una solución a algo que ha sido un tormento para ti. Puede ser también que estés enfermo y viene curación, lo cual ha mencionado palpablemente en la lectura. Aquí veo que hay sentimiento de rechazo y puede ser que alguien o le hayan negado un empleo o te hayan negado un aumento de sueldo o te sientas ignorado en el trabajo. El Arcángel dice ahora se va a tomar acción porque viene una comunicación rápida. Si aplicaste en otra parte, si aplicaste por una ayuda económica o algo así. Me dicen que hay una institución que te va a tomar en cuenta y hay muchas cosas que van a empezar a moverse. Para alguno de ustedes hay mucha indiferencia en el área matrimonial o en el área de una pareja. O te sientes solo. Yo veo que ha habido muchas contradicciones y peleas en una casa para alguno de ustedes. Demasiados bloqueos. ¿Por qué estos bloqueos, Arcángel? Esto puede ser por tecer a personas o porque alguien está creando un ambiente de sospecha o alguien quiere que otra persona se dé por vencido. Esta combinación es bastante fuerte pero también un poquito peligrosa. Esto indica o una suegra o una nuera o una amistad que está o hablando mal de ti o está calumniando o provocando para que tú te canses y dejes a alguien. Es una energía de que el Arcángel te recomienda no te des por vencido a que hay una familia. Hay alguien que quiere entrarse donde no debo o destruir algo por alguna razón. ¿Qué va a suceder con ese caso? El consejo es estabilidad familiar. Veo un pleito. El Arcángel te recomienda que te comuniques o que simplemente dejes pasar porque él va a venir a tomar acción. Mira, esto no tiene intervención de personas. Esto va a ser una intervención divina que viene. ¿De qué forma viene esta intervención divina de parte del Arcángel? También, colaboración y un aprendizaje. Hay alguien que va a aprender una lección. ¿Qué le pasa a los provocadores que están haciendo cosas indebidas? Van a ver cómo esta persona decide avanzar donde hay amor real. Y veo que su manipulación no va a funcionar. Aparentemente, el amor triunfa aquí. El Arcángel quiere que sepas que se hace justicia divina en una situación donde tú sentías que no la había o nunca llegaba. Para algunos de ustedes van a recibir algún tipo de contrato o ayuda económica. Viene una respuesta, una gran claridad para ti. El Arcángel dice, viene más información. Aquí veo como que en unos cuantos meses tú vas como a desenvolverte o a salir de un problema que estás enfrentando desde hace mucho tiempo. Hay muchas cosas que se van a reconsiderar. Aquí veo que tienes un sí a una petición que le hiciste al Arcángel Miguel, lo cual es muy bonito ver tus oraciones contestadas y el avance que vas a recibir. Muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Y también espero que te llegue iluminación, sanidad y la comunicación que estás esperando. El Arcángel te bría mucha protección, mucho cariño, mucho amor. Por favor, síguenos y comparte. Bye, bye. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.